. 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 Marcajeros Si mangajer tu una pinta nueva Y andes loca Tienes tu cartera llena Pone party, a la policiet tu que tipo suena Si mangaja tu una pinta nueva Y andes loca Tienes tu cartera llena iones Pone party, a la policiet Sahrab может Monta todo Monta, 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 monta Monta todo Monta, monta, monta SE MANEJATE UNA PINTA LUEVA YA andes loquera, tienes tu cartera llena Se manjate una linda nueva, me andes loquera Tienes tu cartera llena No le pare a la pobrecito que te posen a monta Se va a gastar una pinta nueva Y andes loquera Tienes tu cartera llena No le pare a la pobrecito que te posen a monta Se va a gastar una pinta nueva Y andes loquera Tienes tu cartera llena No le pare a la pobrecito que te posen a monta Tu venta Paga 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 ıyla Y andes loquera Tienes tu cartera llena Tienes tu cartera llena Tienes tu cartera llena Tienes tu cartera llena Montato Monta Montato Monta 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 La introducción Se venga ato Una pinta nueva La mapita La mapita Tiene tu cartera hig 2009 Conder el fabricito Se venga ato Una pinta nueva La mapita Y el fabricito Tiene tu cartera hig ously Son reba Italy Para el fabricito Que tipo en la montato Superior fabricito Que tipo en la monta Y el fabricito Se venga ato Tienes tu cartera llena, lo repare a la policito que te pongo que la monta todo. Si van gato una pinta nueva, y andes loquera, tienes tu cartera llena, lo repare a la policito que te pongo que la monta todo. Monta, monta, monta.